En la calle Cánovas del Castillo, los de Cervemur han puesto una versión reducida de su local llamado Cervemur Tascas y bueno, pues si bien no tienen todos los grifos del otro, pues al menos pude conseguir la cerveza de frutos rojos en ese botellín que vamos a ver ahora a continuación. Tienen en ese mismo menú y la hamburguesa de ternera, pues sigue estando igual de buena con lo cual, pues aunque es chiquitín, los sillones, bueno, sillas de madera un poco incómodas con unos cojines microscópicos, pero la verdad es que, bueno, pues la experiencia Cervemur Tascas merece la pena. El precio, pues aquí lo podéis ver, colgado vosotros. Un precio Cervemur también. Sed muy felices, hasta pronto.